Que tú me andas buscando, tú sabes que estoy en el callejón, dale pa' atrás que yo estoy aquí fumando, pírate, pírate, jodete, si te tiras, jodete. Ría Perico, pa' que tenga cotorra, que lo que tú dices, Químico Ultramega de Estrelao, trabajando de nuevo con mi hermano Black Boy, si la guerra se altera, con mi Zoom. Si no te doy las piedras, mis millones, amigo de la puya, el coño de la maicilla, estamos aquí, caballeros, sin la guerra se altera, Químico Ultramega, Black Jonas Boy, Master B produciendo, aquí se apartarán los niños de los hombres. Oh, oh, oh.